Estos tres ejercicios son del mismo tipo, van a salir muy parecidos, vamos a usarlo nada más que como ejercicios, como lo que son, ejercicios. A ver, este primero, tengo que acordarme de una cosa, así como yo me acuerdo de la relación petagórica, que el seno al cuadrado de X más el coseno al cuadrado de X es igual a 1, fíjense que yo el cuadrado lo pongo acá, esto equivale a decir que es el seno de X todo al cuadrado más el coseno de X todo al cuadrado es igual a 1, esta es una relación fundamental. hay otra que es muy importante y es que la tangente de X es igual al seno de X sobre el coseno de X. En los videos anteriores usamos esta, ahora nos toca usar esta otra, que es la otra identidad trigonométrica fundamental. Eso lo vamos a usar acá y vamos a decir, a ver, esto es el límite cuando X tiende a 0 de el seno de X sobre el coseno de X dividido X, vamos a agregar un 1, ahí, para hacer las cuentas, me queda, límite cuando X tiende a 0, es seno de X por 1, seno de X, y abajo me queda coseno de X por X, es X por el coseno de X. Lo separo un poquito y tengo el límite cuando X tiende a 0 de el seno de X sobre X por 1 sobre el coseno de X. Acá debería separar y decir que el límite de este producto es el producto de los límites, y lo voy a hacer. Eso es lo que habíamos dicho, que llamábamos álgebra de límites, ¿sí? Esto es el límite seno de X sobre X por el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre coseno de X. Esto vale 1. Coseno de 0 es 1, 1 dividido 1, también esto vale 1, o sea que 1 por 1 me da esa resulta. Y se acabó la estalleta. Vamos a hacer este ahora, y ya que hicimos este de acá, que sabemos que todo esto vale 1, lo vamos a poder aprovechar. Miren la diferencia entre este ejercicio, acá lo que está elevado al cubo es la X, no la tangente. En cambio acá lo que está elevado es la tangente. En realidad el resultado va a ser el mismo, pero ocurren cosas diferentes dentro del ejercicio. Yo voy a hacer un cambio de variable acá, voy a llamar a X cubo U. Voy a decir, esto es el límite. Cuando X tiende a 0, y con U igual a X cubo, U tiende a 0, ahí hice el cambio de variable T. Sustituir X cubo con 1. Yo ya sé cuánto vale eso, porque es este mismo límite. Acá dice X en lugar de U, pero ya sabemos que pasa exactamente, pero no depende del área. Eso vale. Vamos a hacerlo acá ahora. Acá no voy a hacer un cambio de variable. Voy a plantear lo siguiente. Este es el límite cuando X tiende a 0, de la tangente de X todo al cubo sobre X al cubo. Y voy a separar estas potencias, o las voy a expresar como un producto. Límite cuando X tiende a 0, de tangente de X por tangente de X por tangente de X. Dividido X, dividido X, dividido X. ¿Ven? X al cubo es que iba a ser. El límite de todo esto es el límite. Cuando X tiende a 0, de tangente de X sobre X por el límite. Cuando X tiende a 0, de tangente de X sobre X por el límite cuando X tiende a 0, de tangente de X sobre X. Cuando en un ejercicio a mí me piden justificar paso a paso. En un ejercicio de este tipo me dicen, calcular el límite justificando paso a paso. Tengo que hacer todo este desglose. Y si yo previamente calcule esto, yo sé que todo esto vale 1, todo esto vale 1, y esto vale 1. 1 por 1 por 1, eso. Si yo me apuro acá, y pongo 1, 1, 1, por ahí no estoy justificando como el profesor quiere el resultado que yo obtuve. El resultado está bien, pero la justificación por ahí está un poco floja. Floja de papeles, diríamos así.